Para dividir empezamos viendo este número que está afuera y vemos que es menor que el de adentro. Entonces tenemos que completar y siempre se completa con 0. Y siempre que se completa desde el comienzo acá vamos colocando 0 punto. Ahora 810 ya no es menor que 100 así que a ver 100 por cuánto debo multiplicar para acercarme a esto. A ver 100 por 9 se pasa así que por 8 sería que sale 100 por 8, 800. Lo restamos y queda 10 y como ya se restó tiene que bajar un número. Y como no hay número que baje se completa con 0. Solo que a pesar de completar con 0 ya no hace falta poner otra vez punto porque ya estaba así que seguimos nomás. Para llegar a 100 sería 100 por, por 1, 100 por 1, 100 ahora por acá. Restamos y queda 0. Como ya se restó quedó 0 ahí termina porque ya no hay números que bajen así que la respuesta o sea el cociente sería 0.81. Ya.